A continuación vamos a hacer una breve demostración didáctica de las carnaciones con pastel óleo o pastel graso. Vamos a empezar con tonos amarillos. El rojo. Según la presión que usemos, también podemos lograr degradados tonales con ambos. Vamos a usar el blanco. Y vamos a usar un siena. Y bueno, vamos a hacer una mezcla. Voy a usar los dedos. Podemos usar un cotonete, podemos usar difumino, podemos usar algodón, podemos usar tela. Los dedos funcionan bien. Vamos a empezar por aquí. Vamos a mezclarlo. Veamos aquí, ya se está haciendo un naranja. Rosáceo. Estamos buscando las carnaciones. Vamos a venirnos para hacia acá, hacia el rojo. Y hacia el siena tostado. Bien. Ok. Ahora vamos a usar el azul. El azul se usa como pimienta. No hay que abusar de él. Este es el que le va a quitar esa parte rosácea o anaranjada o ocre a la carnación. Vamos a usarla con cierta mesura. Vamos a pensar acá en la sombra. Acá tenemos sombra. Entonces, vean cómo se mezcla el azulito. Y acá ya se empieza a generar otra carnación. Miren. Vean las carnaciones. Ahí ya tenemos más carnaciones. El blanco ayuda muchísimo. El blanco ya que tenemos. Vean. Entonces, con puros primarios y un siena tostado y el blanco, estamos logrando carnaciones. Es importante que las busquemos en este trabajo que estamos realizando. Vamos a hacer una prueba con puro trazo. Es decir, el color se mezcla también por sí mismo. Se mezcla por sí mismo. Vamos a usar aquí un momento. Es decir, es otra alternativa sin esfumar el blanco. Este es muy bonito, ¿no? ¿Vean? Diferente. Y vamos a atrevernos a ponerle el azul. Qué bonito. Este es muy bonito para la piel blanca. Vamos a poner aquí el azulito. Vamos a mezclarlo con el blanco. Exactamente para piel blanca. Si queremos hacer una piel más morena, podemos usar más los ocres o más el...